El amor adolescente puede ser muy azotado Eso todo el mundo lo sabe Todas las pecas del mundo es una comedia Nos cuenta lo que ocurre en una secundaria Cuando llega un nuevo alumno Que decide volverse el novio De la chica más bonita de toda la escuela ¿Qué te pareció? Creo que es una película muy efectiva Viene a llenar un hueco No existen películas para chavos de secundaria mexicanas Y creo que esta lo hace en su lenguaje Aunque sucede en los noventas Y funciona para esa audiencia Lo que funciona también muy bien es el casting Todos están encantadores Y creo que por todos los que crecimos viendo Las películas de los ochentas de John Hughes Les va a generar ese tipo de nostalgia A mí me parece que es una propuesta bastante inteligente Porque como dice Eduardo Va a un nicho que estaba desatendido Y por otro lado también apela a la nostalgia De los que tienen ahorita entre 40 y 50 años Que vivieron todo eso en su momento El casting es extraordinario Los chavitos parecen chavitos Loreto Peralta está hermosísima Y todos los niños tienen este estilo Está digamos que hecha de una manera muy natural Sin dejar de ser una comedia Creo que funciona bastante bien Sobre todo para los chavitos Y dime la ves o no la ves Yo si la veo Y es un claro ejemplo De que se pueden explorar otros temas En el cine mexicano Yo también la veo Porque aunque definitivamente No soy el target de la película Me la pasé bastante bien Si ustedes quieren invitar a la niña más bonita de la escuela Al cine Bajen el app de Grupo Reforma Que se llama Cineguía Ahí van a encontrar los horarios De las principales cadenas de cine de México Además de todos nuestros programas De la veo o no la veo Queremos estar en contacto con ustedes Síganos en redes sociales En Facebook y en Twitter Estamos como La veo o no la veo O Suscríbase a este canal Que es el de Grupo Reforma Aquí hay un playlist Que se llama La veo o no la veo Donde están Todos nuestros programas Bueno Ustedes y nosotros Nos vemos en el cine